Es un tema muy crítico que estamos trabajando ya en resolverlo. Lo que sucede es que, como sabemos, estamos saliendo de pandemia, había una demanda contenida de derivaciones de mucha gente que en periodos previos no ha podido viajar. Si bien se están autorizando las derivaciones que están debidamente justificadas, los casos de urgencia, oncológicos, discapacitados, pero aún así ha crecido mucho la demanda. En el último mes tuvimos más de 500 derivaciones. Las plazas hoteleras están totalmente cubiertas. Los hoteles nos han puesto a disposición aún más de lo que habitualmente disponen a la obra social. Pero bueno, esta demanda contenida ha generado un colapso que ha hecho notar que debemos reforzar. Ya estamos trabajando en nuevos convenios con otros hoteles para aumentar la plaza. En poner en marcha dentro del sistema de OSEP, el módulo de derivaciones, para que ya desde acá se puedan ir a sabiendas de que cuentan o no con una plaza. Porque lo habitual es informarle, digamos, a los afiliados que se van, de que la plaza de hotel es sujeto a disponibilidad. Pero pueden pagarlo, digamos, ellos incurrir en ese gasto y luego solicitar el reintegro. Pero bueno, he sabido que muchos de ellos no han podido enfrentar ese costo y estando ya en la ciudad de Córdoba se encuentran con esta imposibilidad. Estamos trabajando para que eso ya no sea así, se puedan ir ya con la plaza reservada o a sabiendas de que van a tener que enfrentar ese costo y luego solicitar el reintegro. Contadora, ¿con qué obra social se encontró ya en el lapso de estas dos semanas que le tocó asumir? En cuanto, por ejemplo, deudas en prestadores, los primeros fueron más gustantes con el tema de los contólogos. ¿Con qué obra social se encontró hoy en día? Bien, la deuda, digamos, es más o menos parejo. Hay mucho trabajo, mucho trabajo que por ahí no se está canalizando a la velocidad que los prestadores quisieran o que merecen según los convenios. Estamos también trabajando en reforzar esas áreas para agilizar, para poder sacar los pagos también de manera simultánea a todos los prestadores. Pero bueno, necesitamos por ahí un poquito más de tiempo. No sé si este mes irán a resolver los plazos que ellos nos piden. En el caso de odontólogos, como los otros prestadores, tratamos de cumplir dentro del mes y queremos trabajar en ir achicando ese plazo de pago. Ellos presentan la facturación al mes siguiente, digamos, del mes que corresponde y luego la obra social tiene 60 días para realizar el pago. Esos son los 90 días que ellos por ahí comentan, pero esos son dentro del convenio. Esos plazos se están alargando un poquito más y la idea es que queden dentro de esos 60 días y poder respetar a la tabla, digamos, los convenios, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos tienen como el 90% de sus honorarios a través de esta obra social. Sí, había atraso, hay atraso y seguramente en un corto plazo vamos a tratar de eliminarlo, de poner un poco más al día eso. En cuanto a la situación de la maestra de apoyo escolar, hubo una manifestación el día pasado aquí en la obra social. ¿Ha dialogado con él? Sí, dialogamos con las maestras, me trajeron, me hicieron conocer la inquietud de que, bueno, tenían cierto atraso en el pago. En realidad, en este marco nosotros tenemos un acuerdo a través de una resolución que se firma en conjunto con el Ministerio de Educación de pagar este gasto, de cubrir este gasto, vía reintegro, a los papás. Digamos, no tenemos un compromiso o no tenemos nada formalizado con las maestras. Por supuesto que las atendí para escuchar su inquietud. Ayer ya me reuní con los papás, que en realidad es con ellos, con los que tenemos, digamos, algo más contractual desde la obra social. Y se trabajó en todo este tiempo, en estos últimos días, en agilizar, digamos, todos los actos administrativos de cobertura, que es lo que ellas necesitaban para comenzar a solicitar los pagos, los papás, los reintegros. Ya cuando yo vine, me encontré con el circuito abreviado, porque había previamente un circuito que lo hacía bastante tedioso y forzaba esta demora. Ya se lo había acortado y se está trabajando sobre eso. O sea, que ya salieron muchos pagos, se solucionó, pero bueno, eran muchas, así que se está trabajando sobre eso. ¿Cuál es la situación de aquellos realizados que vienen del interior? Y bueno, los 30 y remises estaban juzgando el pago de varios meses, ¿no? Así es. Los remises teníamos la misma situación que las maestras, digamos, con cierto atraso en el proceso de reintegro. También han sido esas, tanto maestras como remises, nuestras prioridades. Están saliendo. Ya se pagaron varios. Y seguramente hasta hoy se podrá terminar de dar solución, digamos, de los que quedaban pendientes. Pero son muchos. Y sí, tenían un atraso, pero se les dio prioridad en este tiempo. Estamos hablando de deudas nada más. Porque deuda de acá, lo de Córdoba, lo de los educadores, todo deuda. Digamos, ¿cuál es la situación real de la obra social? Porque sabíamos que todos los meses la tienen que asistir. Porque con lo que recauda no alcanza. Efectivamente. Los ingresos, lamentablemente, no están alcanzando para cubrir los egresos. Tenemos un déficit. Y sí, tenemos el apoyo del Poder Ejecutivo, de que nos está apoyando, está financiando lo que nos falta, ¿no? Para poder enfrentar todos los gastos. ¿Cuál es la diferencia entre el déficit, digamos, lo que ustedes recauden, lo que lo asiste el Estado? Aproximadamente de 200 millones. ¿Mensual? Mensual. Sí, lo que pasa es que nosotros recibimos mejoras a través del aporte y la contribución, dado la pauta salarial que tiene el Ejecutivo con los empleados, pero la trasladamos de manera íntegra hacia los prestadores, porque, bueno, hace poquito firmamos la resolución en la que se aumentan los aranceles del nomenclador a los prestadores. Y, bueno, entonces no podemos aumentar los ingresos, sin embargo, los egresos vía inflación nos sobrepasan. Creo que más que nada viene por ahí el déficit, porque el aumento de los medicamentos no tiene correlato con el aumento que recibimos en los aportes, en las contribuciones, ¿no? Si la Oro Social va a funcionar como venía funcionando, ¿intervenir entre comillas con la dirección? ¿O se va a dar participación a gremialistas? Ah, bien. No, no tengo ninguna instrucción al respecto, así que entiendo que por ahora va a funcionar como venía funcionando la dirección.